Hay que adivinar la bandera en 0.1 segundos Ese estuvo fácil Brasil Bien Reino Unido Muy fácil hasta ahora, eh Francia, muy bien Ok, pausa Si adivinaron las tres banderas de nivel fácil, le tienen que dar like Vamos con nivel medio Alemania Estuvo fácil también ese, eh Siguiente Argentina A ver, siguiente Japón Ok, si adivinaron los tres de nivel medio, se tienen que suscribir Tocando este botón rojo de acá abajo Vamos con nivel difícil, a ver ¿Qué? ¿Qué es eso? Kenia, no tengo ni idea Eh, Nueva Zelanda Sí, sí, sabía Y... Ni idea Finlandia Si adivinaron alguno de nivel difícil, comente cuál fue